ipad pro 10.5 pulgadas no carga la batería este es un fallo muy común en este modelo hemos reparado varios hoy nuestro compañero leo que se llama como yo va a grabar esta reparación hay que apoyarlo con un like para que nos grabe muchísimos vídeos no vamos a insistir con el proceso de desmontaje de este ipad porque tenemos varios en nuestro canal una vez abierto retiramos todos los tornillos para llegar a la placa base el problema está aquí debajo de esta chapa no vamos a microcopio para quitar esa chapa antes de todo retiramos la protección de los conectores fpc este blindaje es muy duro y necesita mucha calor para retirarlo recomendamos utilizar un flux de buena calidad hemos utilizado una estación jbc a 390 grados celsius y 50 por ciento de aire pongo en cámara rápida para no tardar mucho con el vídeo y ¡Suscríbete! Una vez levantado, vamos a buscar el culpable. En la descripción del video, voy a intentar dejar el link de compra de este IC. Es el IC610A3B de Barcelona. Lo puedes encontrar por internet como U2, Tristar, IC controlador de carga y cosas de estilo. Entonces, en más de una ocasión, podemos reciclar el circuito integrado de una placa donante de iPhone. También en la descripción, os voy a dejar esta tabla de compatibilidad. Con el paso del tiempo, vosotros tenéis que rellenar esta tabla con los últimos modelos. Ahora, vamos a estañar las pistas. Recordar una cosa, no regalar el trabajo. Porque detrás de cada reparación, hay muchísimas horas de prácticas, mucho dinero en herramientas y en más de una ocasión, mucho estrés. Poner el precio correcto y sin pasarte y vas a tener un cliente contento que te puede traer más y más dispositivos en tu taller. Utilizamos alcohol isopropílico para limpiar bien la zona de trabajo. Aplicamos un poco de flux y colocamos el IC en la posición correcta. Recordar que cada circuito integrado tiene una muesca que indica el pin número uno del circuito. Soldamos el circuito a 350 grados Celsius y 40% de aire. Limpiamos el circuito y volvemos a montar el dispositivo. Recordar elãnizando el circuito mismo, que 재미 ¡Fuuu! 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 Conectamos el tester USB y podemos observar que el iPad recibe carga. Lo dejamos a cargar y listo. Nuestro compañero Leo le ha dado solución a este iPad. Vamos a intentar subir muchísimos videos sobre reparaciones en placa. Este fue el video de hoy. Nos vemos dentro de poco. Saludos. ¡Fuuu! 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 ¡Fuuu!